Mierda que viene el hijo puta, corre un montón Hola charpes, ¿cómo vas? Soy Truneo, estamos con 2A Resident Evil 2 Remake Y aquí estamos con Clelo Pasa que me voy a meter un momento en el baúl Porque el Tyrant va a venir a darnos la vara, tío Y hay que hacer un montón de cosas Tenemos que llegar al piso de la biblioteca Al piso superior para poner la ruedita esta Pero también tengo la llave de corazones La llave de pica Y no me acuerdo exactamente dónde coño me tenía que llegar No, 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 yo lo que quiero es cogerlo Esto lo tengo que coger, las granadas incendiarias Me las tengo que llevar porque hay leaker por aquí Y objetos curativos, me llevo 2 La pistola esta, no sé yo si es mejor que la otra No tengo ni idea Y creo que de momento voy bien así A ver, de todos modos voy a mirar el mapa A ver, mapas Me tengo que llegar hasta aquí Oficina oeste, me tengo que meter por aquí lo de la biblioteca Pero es que también tengo que hacer lo de los Star Y lo de los Star Me puedo meter por lo de la oficina De sala de espera y tal Hostia, lo de la placa la puedo colocar ya La placa creo que la cogí Y en donde Leon había una Magnus Y aquí con Claire no sé qué coño va a haber Y espero tener hueco suficiente Porque si no estoy un poco jodido A ver, vamos a hacer las cosas por partes Vamos a hacer las cosas despacito Porque si no las vamos a liar A ver, la sala de espera Me meto por la biblioteca y en el almacén de sábana Y creo que el leaker me lo cargué A ver, ¿cuánto sabemos hacer eso? Antes de que venga el Tyran Porque va a empezar a venir a dar la vara Como siempre Es un poñetero coñazo Espérate, no, no, por la biblioteca Y creo que abrí Creo que abrí la puerta, tío Es claro Solo hemos pasado la campaña de Leon una vez Y no me acuerdo de todo, tío Es normal y natural Y aquí quedan zombies, ¿no? Sí, aquí quedan zombies Me los debería cargar Pues si no, luego va a ser un poco, pollo El leaker me lo cargué, ¿no? Creo que sí A ver, llave de pica Bien, llave de pica Perfecto Y aquí dentro cabía ¿Esto qué? Si es que ya voy full de inventario, tío Voy petadísimo A ver, ¿esto qué es? Ah, esto es lo de la caja fuerte portátil Pues la tengo que abrir, colega Examinar Y como siempre es random Es decir, tengo que coger aquí mi boli Tengo que coger mi papel Y apuntar la combinación A ver Vale, ya está, lo tengo Madre mía Como siempre Se tarda un montón Que en abrir esta mierda A ver Y aquí dentro está la tecla Lo que pasa es que si me llevo la tecla No voy a poder ir a la oficina de los Star Para poder poner Eso Necesito más hueco Y el Tyran puede venir en cualquier momento O sea, la putada El Tyran puede venir en cualquier momento Mierda, hay una pava ahí No, no, no Déjate de mierda A ver, Tyran, ¿dónde coño está? Si es que necesito la mejora de mochila Pero ya, tío A ver Puedo colocar la tecla Espérate, esto lo puedo descartar ya No, descartar Esto lo puedo descartar Tengo que poner esta en mi lápiz Es que tengo que coger un montón de cosas Y no tengo espacio Esa es la putada A ver Y el lanzagranadas Con que lo tengo equipado Con las incendiarias Y cosas que podría soltar Es que la de corazones también la necesito Tengo que soltar la tecla Y el Tyran viene El Tyran está viniendo Y aquí no sé si había Likker, ¿eh? Si había Likker estoy jodido Si es Likker Si es Likker, si Si es Likker, tío Joder Usar Si, venga A ver Bien Y esto era para coger La mejora de mochila El 203 Espero que el Tyran no entre aquí 203 Enter Bien Ya tenemos la mejora de mochila A ver Cógela aquí Mejora de mochila Perfecto Da huecos más Y que puedo abrir más ¿Ya lo he abierto todo? A ver, ¿esto qué es? 206 Eso es un carrete O sea, el 106 no me interesa Y el 103 sí Pero viene el Tyran, ¿eh? Viene el Tyran, tío 103 Enter Bien, esto es cuchillo de combate Que esto siempre viene bien Y el Tyran viene ¿Y entra? O no, entra el hijo puta A ver Porque yo no me la puedo jugar, ¿eh? Porque me tengo que llegar otra vez A la sala de la va a estar Bueno, espérate La llave de corazón está aquí Podría intentar entrar Coger lo que hay aquí dentro Que es la palanca Y salir por patas Y luego una mala Llegarme a lo de La oficina de la va a estar Eso es lo único que se me ocurre A ver, de estado Estoy a una hortia De estar en peligro Pero sí, me tendría que enchufar El spray, pero muy ricamente A ver Lo podría intentar, tío Lo que pasa es que el Licker Si está ahí me va a enganchar Está ahí A ver El Tyran viene por ahí Se oye por la derecha, ¿no? Ay, 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 espérate No tengo ganas de llevarme una hortia gratis Está viniendo, eh ¿Dónde está, coño? Estoy mi primer atacado, tío Hijo de puta el Tyran ¿Dónde está ahí? Si le pudiera dar una hortia Si se quedase quieto ¡Hostia, viene el Tyran! ¿Aquí entra? Sí, entra en esta habitación Pues me la voy a tener que jugar, ¿sabes? Mierda, mierda, mierda Me la tengo que jugar Tengo que salir de aquí ¿Vamos? Joder No sabía que también entraba por ahí el cabrón No sabía que también entraba por ahí A ver Es que me tengo que llegar a lo de los Star, tío Y a la sala de corazones también Y la sala de corazones por ahí Madre mía A ver Vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible, colega A ver si me puedo llegar a lo de los Star, sortar la placa Y coger lo que haya dentro Lo que pasa es que una hortia seguramente me llevaré Y es lo que no quiero A ver La tía no está aquí La tía zombie Parece que no Vamos El Tyran viene El leaker aquí me lo cargué, creo Sí Lo chamusqué Perfecto A ver, me meto aquí Metemos la placa A ver, la placa de los Star Bien Que es el USB Perfecto Esto es el ordenador Está viniendo el puto Tyran otra vez ¿Qué coño hay dentro? ¿Esto qué es? Una MQ-11 Una ametralladora Está la nota de Chris Bien ¿Hay algo más por aquí que coger? Pero está viniendo, tío A ver, mapas Tengo que Es que hay No, en el almacén de sábana hay pólvora Pero me tengo que volver a donde las llaves de corazones Es decir, tengo que volver a bajar Me tiene por la oficina este Y me tiene por esta puerta de aquí A ver ¿Dónde está el Tyran? Es que jodido esta mierda, tío Sala de espera, biblioteca A ver Y tengo una ametralladora Que no sé yo si la necesito ahora o no Cuidado No, 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 no Vete de aquí, anda Vete de aquí Que no os dejo ganas de tontería Saca y un leaker ahí abajo el cabrón Y no me va a dejar hacer nada La ametralladora creo que la voy a soltar de momento La ametralladora igual Me viene bien para las plantas A ver Me dejo un hueco libre Porque si no esto es una mierda Esto guardar Bien Tengo un cuchillo equipado Pues este lo voy a guardar Por si acaso ¿La placa la puedo colocar ya? ¿Dónde el...? Porque por aquí puedo volver a entrar Ah, no, esto se cerraba La única manera de volver es por las alcantarillas Eso se cerraba Entonces la placa la voy a guardar también Bien, placa guardada Perfecto A ver Me tengo que llegar a la oficina oeste Me traigo por ahí por la puerta de corazones Pero el Tyran viene y no sé por dónde El Tyran viene y no tengo ni puta idea de por dónde Mierda, hay un poli ahí El Tyran viene Pero ¿por dónde viene? Mierda, entra Hijo de puta, entra por ahí Bueno, la tengo que jugar, eh Me la juego ¡Vamos! Joder No me dejan paz, tío Si me tengo que ir a la... Tengo que salir a la derecha Meterme ahí dentro Joder, otra vez viene el puto Tyran, tío No me dejan paz, colega No me dejan paz El Likert está aquí ¡Vamos! A ver, puerta Esta es la llave de corazones Que está aquí A ver, llave de corazones Abre Bien, vamos Dentro Aquí está la palanca Bien, me la llevo Y aquí había una granada, ¿no? Esa que el Tyran va a venir A ver si no me ve Viene por ahí Vamos Vamos, vamos, vamos Me tengo que mirar de aquí, eh Tengo que salir a la derecha Vamos Derecha Y luego tengo que meterme por la oficina A ver esto otra vez Por aquí ¡Vamos! Cuidado Hay un zombie ahí Viene el Tyran Vamos, vamos, vamos Lo estamos haciendo bien Me está costando Pero lo estamos haciendo bien Puta, no me dejan paz Cabrón, eh Es que lo tenemos muy cerca, tío Lo tenemos muy cerca Tengo granadas sagadoras a todo esto ¿No me quedan granadas sagadoras? Pues necesitaría una para la biblioteca, eh A ver ¿Por dónde viene el tío? Está subiendo la escalera El Tyran está subiendo la escalera Necesito ver si tengo granadas sagadoras A ver Granadas sagadoras ¿Me quedan? Sí, me queda una Me queda una granada sagadora La granada esta la voy a guardar Debo colocar la palanca Y hacer el puzzle de la biblioteca Bueno, me quedan tres más Tres sagadoras más O sea que con el Tyran Dándome la vara, tío Va a ser un poco complicado, eh Coño ¿Me han abierto? A ver Colócate la sagadora Viene por ahí el Tyran Es que no me va a dejar, tío Lo tengo demasiado cerca Lo tengo demasiado cerca, hijo de puta Y esto lo tengo que mover, a ver Palanca Usar Viene, a ver Vamos Vamos, Clay Mueve esta Vamos ¿Viene? Si viene, tiene la sagadora, eh Vamos Mueve, está viniendo, eh Está al lado Vamos, sube Creo que con esa ya puedo pasar Vamos Mierda, necesito mover también la otra Joder Tengo que mover también la otra No me lo puedo creer Creo que Me parece que solo con esa era suficiente Pues estoy un poco jodido, eh A ver Estoy un poco jodido, tío Estoy un poco bastante jodido En caso, hijo de puta No me lo había cargado Tengo que coger otra Segadora Es que, claro Esto es totalmente random, tío Porque lo mismo te viene el Tyrant Que no te viene Qué cabronada, tío Pero, para ser algo tan simple El hijo de puta no te deja en paz Como saquen el remake del 3 Ya verás qué guapo Con el MC Todo rato diciendo Todo rato persiguiéndote A ver Segadora A ver, ¿dónde están? Aquí Quiero coger una Sí, me quiero llevar una Así me hace parte la biblioteca Y el Tyrant me debería dejar Un poquito en paz Pero es que no lo veo No sé dónde está Ese Los zombies han salido Ese se cae ¿Por dónde viene? Pero si los zombies han salido De la biblioteca Madre mía Pero esto es nuevo, tío Esto es muy fuerte, eh Mi colega no me dejará en paz Pistola ¡Que estuneate, cabrón! ¡No se estunea! ¡Corre! ¡No se estunea, tío! ¿Cómo que no se estunea? ¿Y qué hacen los zombies fuera? Joder, esto es muy fuerte, tío A ver A ver, suelta Suelta que viene Suelta que viene Me va a enganchar Joder Qué cabronada de pavo Fúmate esto, cabrón No se estunea, tío Vamos, coge Me la juego, tío Si me da Pues me tendré que chutar un spray Vamos Sube Arriba Y vuelven a entrar los zombies, tío Ya está muy fuerte Inteligente Es que te cagas Vamos Ahora sí A ver Ponte la pistola Recarga A ver Mapa Me tengo que meter aquí A hacer lo de la torre del reloj El puzzle Dentro 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 No A ver Si me he metido dentro, tío A ver Suelta el spray Puerta Joder Hijo de puta Usar La puñetera rueda Venga Puñetera tres, tío Qué puñetera tres Qué cabronada Y la pistola esta Creo que estunea menos Está bien aquí Creo que no puede entrar Cuanto hace eso Está genial A ver Mapa Ahí me he dejado una hierba Y aquí estaba la otra pieza No No No, no, no La otra pieza estaba arriba Y por aquí había una puerta Que creo que había pólvora grande Con Leon había pólvora grande Aquí no sé si va a haber algo La pólvora grande la podría combinar Con lo blanco O sea granada ácida Eso siempre viene bien Bien A ver Es muy complicado, tío Esto es una mierda, colega Súper complicado Esto Se pone atacado Que si los objetos curativos y tal ¿Dónde están las escaleras? Por aquí A ver, Cle Tengo que coger la otra pieza Esa meterla abajo Y la grande ponerla arriba A ver Esta me la tengo que llevar Perfecto Y ahora tengo que colocar esta Bien Para conseguir el otro fusible Lo que pasa es que el otro fusible Lo tengo que colocar Donde el jefe Iron En su despacho Eso está a tomar por culo Lo único bueno que hay Es que no hay perro A ver Dale esto Y aquí tengo que ponerla chiquitita Bien, usar Y el Tyran está afuera, eh El Tyran está afuera Y no me va a dejar vivir Esto es lo de que se cae la campana Funcionó Y Leon decía Que tenía que hacer un informe Sí, claro Va a ser 40 informes Es que leer, por favor ¿Por dónde tengo que ir? Es que está tan putamente oscuro Que es que no se ve un carajo, tío No se ve nada Vale, aquí tengo la pieza Bien Ya hacemos punto de control A ver Ahora el tema Es si me voy por aquí Me voy al almacén este Y puedo llegar A donde el jefe Iron Porque estaba al lado Y esto es lo de la colección privada Así estaría Justamente al lado Es que el Tyran va a venir ¡Ese zombie me va a coger! ¡Cómo me jode, tío! Coge la planta ¡Corre! Había por aquí otro, ¿no? ¿O no hay? Madre que lo parió, colega A ver Ya viene el Tyran otra vez Ya viene, ya viene Esto se dice que se puede abrir Sí Esto se puede abrir Tengo que seguir todo recto Y ahí pone balcón Como zona roja Pero eso ya lo investigué Bien Perfecto, a ver Tengo que bajar por la escalera Y ya en teoría ha llegado Donde es lo del jefe Iron, ¿no? A ver si que ha costado, cojones Y el Tyran aquí dentro no puede entrar El Tyran aquí no puede entrar Perfecto A ver, baú Bien A ver, déjame organizar un poco esta mierda ¿Tengo hierba Roja? No Tengo hierba verde Pues me la quedo Esto lo combino Bien, ya tengo dos La llave de corazones la puedo descartar Esto descarta Sí Bien Tengo que coger El otro fusible ¿Dónde está? Espérate Este es el cargador extendido Esto me lo podría llevar Igual vale para esta combinar Sí, sí, vale Perfecto Bien A ver, el otro fusible ¿Dónde coño está? Fusible Fusible, posible Componente electrónico Aquí, componente electrónico ¿Y qué más cosas me podría llevar? Porque he perdido ya dos cuchillos de combate, tío Espérate La pólvora de alta calidad blanca Me la puedo llevar Lo combino con esto Y me salen cinco granadas ácidas Perfecto Esto lo guardo Y las granadas ácidas Me van a venir muy bien Y creo que ya está Tengo los dos componentes Las llaves ya las he utilizado Y me tengo que poner Donde la colección privada La del GP Iron Pues venga, a ver Esto examinar Y abrir Bien, abrimos la cajita Componente electrónico Examinar Cajita Componente electrónico Y me pongo atacao A ver, ¿por dónde ahora, Claire? ¿Dónde está esto? ¿Por qué puerta? ¿Por aquí, no? Creo que sí ¿Dónde está aquí? ¿Dónde el tigre? Sí, aquí está Me tengo que llegar por aquí ahora Perfecto A ver Ya sabéis que si miro de vez en cuando para allá Es para controlar si el micrófono va grabando bien Y la grabación va bien Para que no digáis ¿Qué está haciendo? Pero mirando para allá A ver, por eso A ver, componente electrónico Esto aquí Y este Aquí ¿Cuánto sea esto? Más o menos como lo de Leon En la celda de Ben A ver Ya está, lo tengo El tato da un buen rato Pero conseguí abrirlo, colega Madre mía A ver Meto aquí dentro Y de aquí que mierda hay Antes de nada Dale a esto Voy bien ¿Esto qué es? ¿Cinemática? ¿Una cinemática nueva? Porque esto es totalmente diferente A ver ¿Y quién llama, tío? ¿Saben que estamos aquí? Hola Me alegro de verte, Claire Tenemos asuntos pendientes ¿Quién es? Que es el jefe de Iron Porque ha secuestrado a Sherry La tenemos que rescatar A ver ¿Dónde está? ¿Lo tienes cerca? Sí, el jefe de Iron Lo verás ¿Sherry está bien? Por ahora Te juro que como la toques Y le cuelga Hijo de puta Qué cabrón Niña estúpida Si no hubieras perdido eso Te dejaría marchar Pero lo que perdió Fue el colgante Que tenía el virus dentro Ah, y ahora controlamos a Sherry Igual que en el original Lo que pasa es que en el original Teníamos que mover unas cajas y demás Era el mismo puzzle con Sherry Que con Eida Pero aquí es diferente Escapa del jefe Iron Aquí hay algo para coger ¿Qué es esto? Muñeca de trapo Muñeca de trapo Examinar X Hay algo dentro ¿Qué coño es eso? Cubo Examinar Cubo con dibujo Un cubo viejo y gastado Tiene unas imágenes en relieve Esto pasa algo en publico Seguro A ver ¿Qué hay por aquí? Aquí tengo que utilizar algo Pero no tengo nada Esto está chapao Por aquí nada ¿Esto qué es? Esto pasa a un puzzle Bien Pues tengo que encontrar la forma De abrir esta mierda A ver Ya está, tío Por fin Madre mía Llevo un huevaco de tiempo ¿Esto qué es? Tijera Joder A ver Tijera ¿Y con esto qué tengo que hacer? ¿Cortar esta mierda? Pues tío Si está puesto con cinta y la anti-Sherry Por favor Pégale un tirón Y sale ¿Sabes? No se importa Resolvea un pulle Para cojar una tijera A ver Agacharse Llevo ¿Y puedo estar agachado Todo el tiempo que quiera? Sí O sea La habilidad de Sherry Es agacharse Y no tenemos pistola ¿Cómo con Eida? A ver Puerta Tengo mapas de esto Dormitorio A ver Aquí dentro Qué mierda Esto está atascado Por aquí no puedo salir Aquí hay una nota a tirar y de salir Los mercones son generalísimos Porque comemos chucha y helado Me encanta esto Tal Bien El director es alto El director tiene bigote El director es policía ¿Dónde coño estamos encerrados? Mantén A ver Subimos Don't run No corran Rainbow Arco iris Igual eso son contraseñas A ver Bien A ver Mapa Estoy en la enfermería ¿No? ¿Y qué se supone que tengo que hacer aquí? Porque eso está bloqueado Por ahí no puedo salir Aquí hay una puerta Que también está cerrado ¿Por dónde tengo que ir? Hay que agacharse Por aquí tengo que ir A ver Abre ¿Y por dónde ahora? Sherry, tío ¿Es a la entrada? ¿Qué se puede ser la salida? A ver Salida Mierda Necesito una llave Vaya Necesito la llave Correcto ¿Y esto qué es? Diario de todo No No veo las baratas Tal Bien Necesito una llave Para poder salir de aquí Es como un colegio O un orfanato O algo A ver ¿Viene? ¿Está viniendo? ¿Está viniendo? Pero está ahí detrás A ver ¿Esto dónde es? Ah, hostia Está en la hija del alcalde Está en la hija del alcalde Igual que en el original ¿De aquí qué coño tenía que coger, colega? ¿Esto qué es? Ah, la llave Mierda, me ha pillado Me ha pillado Me ha pillado Y se la lleva la llave ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Esconderme? Hostia La tira ha sido en la cara, eh Joder Che que me la deja la cara, tío Joder, ahora que tengo que correr A ver ¿Recuperamos el control? Sí Mierda, me persigue, eh Uh, que viene el pavo Abre ¿Y de dónde coño tengo que ir? No, lo gordo que está Corre el pavo más que el tyrant, ¿sabes? ¿Cómo que no? A ver Que me Que me esconda ¿Pero dónde? A ver, aquí mismo Creo que hemos hecho puntos de control Porque hace un montón de rato Que nos hablamos de la partida Y no sé lo que tengo que hacer, eh Estoy viniendo, eh Coño, atrás Está ahí, me está buscando, eh A ver Se acabó La puerta está cerrada Sí, pero que coño tengo que hacer Porque la llave te la tengo que quitar ¿Cómo se? Joder, lo está tirando el pavo todo, eh ¿Dónde estás? Sal que te vea Sé que estás aquí Cuanto más tarde te encuentre Peor lo vas a pasar Joder, esto es que es metalguía el solí, tío No me puede ver, eh A ver ¿Y ahora por dónde coño tengo que ir? ¿Qué ha hecho? ¿Ahora he tirado una cuna o algo? ¿Viene otra vez? Maldita sea Mierda, mierda, mierda Me voy a meter aquí dentro Que no te vea Sherry, por favor A ver Me está buscando por ahí Por donde estaba antes Oh, madre mía Maldita niña No más, no más Por favor Quédate aquí, tío Es tu última oportunidad No me podré ver, tío Estoy acá echado debajo de la mesa Ya Viene Pasa de largo Muy claro, como que este Este chavo ha sido en la cara Mete la llave Mete la llave Ahora sí la podemos coger Vamos, Sherry Vamos Coge la llave Coge la llave Bien, llave del orfanato Me la llevo Vámonos Mierda, ha tirado eso por ahí Por ahí no puedo pasar Vamos La llave me la ha llevado yo ¿Sabes lo que te digo? Vamos Usar Vamos Vamos, vamos, vamos Mierda que viene el hijo puta Corre un montón A ver, si abre la puerta Llave, usar ¿Funciona? Mierda, tiene cadenas, tío Buen intento, Sherry Por aquí no, eh Joder Abre Vamos Abre Eso es, sierra con llave, tío Hostia A los resplandor, ¿sabes? Con el hacha Madre mía Vámonos de aquí Joder A ver Puerta Con el de por donde pueda, tío El juego Se Acabo La ha pillado Acabado Hostia, Birkin Hostia ¿Qué pasa? Reconoce a su hijo Aunque esté mutado Hostia, tío Esto es una auténtica maravilla, eh Esto es totalmente nuevo Pero mola un montón En lo original El Birkin se lo lleve Lo parte por la mitad Y aquí le mete un bichaco en la boca Y se lo carga Básicamente Pero ahora ¿Cómo voy a llegar yo Hasta donde está Sherry, tío? A ver 30 minutos antes Bien ¿Pero donde la llamada telefónica? Sí ¿De qué estás hablando? No me hagas perder el tiempo Tráeme el colgante O mataré a Sherry ¿El colgante? ¿Para qué lo quieres? ¿Quieres que mate a la niña? Vale ¿Dónde estás? En el orfanato ¿El orfanato? ¿Dónde está? Lo tienes cerca Lo verás ¿Sherry está bien? Por ahora Te juro que como la toques Ya la tenemos que recuperar A Sherry en el orfanato ¿No? A ver Tarjeta del parking Bien Tenemos la tarjeta del parking ¿Te vas a enterar cabrón? Trofeo ganado Jugamos al escondite A ver Pues para ir para el parking Colega Me tengo que meter Hostia, pero esto está cerrado Para el parking ¿Y para el parking ¿Cómo coño llego yo? A ver Esto es por donde La sala del jefe El parking Pero con Leon ¿No tenía la El fusible O lo llegué a poner? Creo que no Creo que no Llegué a poner Lo del fusible Para llegar A donde el parking Hostia Almacén este Tal Dejao No me acuerdo Ahora mismo Dejo que ir Pues vale Me parece que la hemos dejado por aquí Porque hallamos ya bastante rato Le voy a dar la pausa Y por favor Dejad vuestros likes Dejad vuestros comentarios Compartid el canal Que como ya sabéis Todo es gratis Y ayuda un montón Yo no sé lo que habrá parecido Charped de Music Online Abajo en los comentarios Pero bueno La vamos a dejar por aquí Muchas gracias de verdad Por estar ahí Espero que os haya gustado Dale a like Suscribiros Y no olvides comentar Nos vemos en el siguiente